Y vinieron dos motochorros y dejaron las motos ahí a media cuadra de acá de La Falda y bueno, yo estaba durmiendo la siesta y entraron ahí con un casco, un capuchado ahí y las amenazaron a las mujeres, les sacaron la plata Esto fue hace un ratito nomás Sí, una hora será Pero esto está muy concurrido siempre, esto es La Falda y Sarmiento A esa hora no, porque lo que pasa es que hay dos mujeres a esa hora trabajando Y el tipo ya aprovechan, saben cuál es el tema ¿Y había clientes? Sí, había dos clientas Ahí se llevaron lo que había en la caja, se lo llevaron, no sé cuánto era Y se llevaron 800 pesos, le sacaron a una clienta Y a la otra le llevaron la cartera y todo La mujer le decía, déjeme, llévese la plata Déjeme los documentos que tenía ahí, que es un despelote, viste Víctor, ¿y de la caja qué se llevaron? No sé, no sé por qué estaba mi señora Pero la llevaron mil, dos mil pesos Y el cambio de la tarde Sí, sí, todo el cambio se llevaron Ahora no se llevaron las monedas Había unas monedas que no se llevaron ¿Eran personas jóvenes? Sí, 20 monedas de año, 20 y pico Calculo yo, es lo que me dijeron, yo no los vi Todo fue muy rápido, ¿no? Sí, es un ratito porque después vinieron a la policía Y lo vimos porque tenemos cámaras Y lo vimos por las cámaras Y sí, lo vi yo también ahí ¿Son identificables? Aparentemente creo que ya agarraron a uno Por allá por el hospital ¿El Pena? El Pena, por esas partes creo que agarraron a uno Porque acá había, bueno, ahora se fueron Había dos, aquellos chicos que también Que acababan con la bolsa Estaban cortando, enfrente de la iglesia Estaban cortando las plantas Y los vieron Entonces ahí los investigaron a ellos Les preguntaron cómo era la moto Cómo era esto, cómo era así Y aparentemente Eran dos Sí, sí, dos, dos Una moto sola creo ¿Estaban armados? Sí, sacaron el arma La pusieron así a la señora más grande ahí Se la pusieron así y la señora le dice Anda, si eso no tiene ni bala Tu revólver, le dijo Y iba a tirar unos huevos Una cosa de huevo por arriba, viste Y justamente la que le sacaron los 800 pesos La agarró de atrás Y dice, ah, pará, pará La otra la encarró con revólver y todo En realidad, bueno, esto duró muy poco Y se llevaron Sí, sí, no, ni cinco minutos Menos, menos Porque se llevaron Sacaron la caja Se llevaron todo Y no se llevaron las monedas Que es lo que Yo fui a ver recién No, dejaron Había un montón de monedas No, dejaron las monedas No, dejaron las monedas